¿Qué tal chicos y chicas? Soy Stephen otra vez y pues ahora te voy a extraer el tablero de nuestra querida Suana que recuerdan yo había recomendado sí o sí darle el mobicaramelo de apoyo a Suana también lo han visto en batalla en mi anterior vídeo donde era la estrategia para vencer al Poké Festival perdón el festival de verano y este es uno de mis protagonistas siempre apoyo que me acompaña en mi batalla fair to play así que dicho eso si tú fuiste el que le diste los caramelos a Suana te voy a presentar dos tableros yo sé que hay personas que están iniciando así que voy a armar el tablero de dos estrellas o de dos copias perdón dicho mejor dicho de dos estrellas acá lo tengo voy a armar su tablero obviamente vamos a llenar la casilla del medio que no nos gasta nada este es para las personas que están iniciando que obtienen solamente dos copias para que vean cómo se estructura casillas importantes estas de acá abajo las amarillas se llaman master gel lo que hacen es que aumentan la cantidad de ph que restaura el movimiento de curación o sea las posiciones van a aumentar más ph al momento de curar eso quiere decir que si tu poción curaba 300 ahora con estas casillas puede aumentar hasta 400 450 de ph que estás curando aproximadamente entre eso oscila los números ahora esta casilla estamos hablando de poción así que tenemos que meterle sí o sí poción refresh esta es principalmente para tener más pociones en lo largo de la batalla de posibilidad de que se refresque y tengamos otra posición para curarnos recordemos que suana es débil al tipo roca así que vamos a conectarlo con esta casilla que aumenta defensa la defensa nos protege principalmente de ataques físicos y los de tipo roca principalmente tienen ataque físico así que pues mola bastante la forma en que va conectado y bien hablando de defensa vamos a meterle defensa ilimitada o inmunidad a la defensa pero se llama inflexible que lo que hace es que la defensa no se le puede bajar esto es inmunidad a la defensa y si tienen dos copias esta casilla debería tenerla sí o sí bien ahora vamos con esta casilla que se llama tomar vuelo lo que hace es que aumenta principalmente en un pm o sea punto de movimiento la habilidad de que los que nos suman pues la defensa y la velocidad así que recuerden que el punto máximo de estadísticas es hasta nivel 6 o punto 6 y pues ya tenemos dos puntos para activar esto entonces aumentaríamos más 2 más 4 de velocidad y de defensa y con refresh podríamos aumentarlo hasta hasta un 6 puntos incluso nos sirve para causar causar el movimiento compi más rápido esta casilla aquí yo he visto que muchos la tienen y pues yo no la recomiendo que se llama fanfare más 2 y lo que hace es que aumenta bruscamente el ataque de todos los pares de sincronización aliados cuando se usa un movimiento de sincronización lo que muchos obvian es que solamente se aplica cuando suana activa su movimiento compi pero como suana un apoyo normalmente casi nadie activa su movimiento compi principalmente usamos un atacante para atacar con movimiento compi así que esta casilla yo la descarto y como bueno es un apoyo y queremos farmear pues vamos a aumentar as aéreo lo aumentamos a más 9 y le metemos refresh de as aéreo principalmente para que la barra a ver donde dice el indicador de movimiento puede aumentar en 1 pero principalmente sería eso para poder causar el movimiento compi mucho más rápido y bien creo que ya termine nos queda una casilla vamos a meterle esta acá que también es defensa y el tablero nos quedaría para dos copias 59 de 60 bien vamos a aumentar esto vamos a subirlo a nivel 3 acá y vamos a ver el tablero que yo recomiendo si o si yo le llamo pues suana la poción sabotaje la poción de sabotaje porque nos da una nueva habilidad ya se las digo cuál es llenamos las casillas del medio obviamente llenamos las que ya había mencionado y ahora fíjense que se desbloquea otra poción refresh esta de acá la rojita así que pues si anteriormente ya curábamos pociones y nos salían de vez en cuando con esta pues aumentamos la posibilidad de que nos salgan más pociones a lo largo de la batalla voy a dejar la casilla de tomar vuelo porque bueno yo a mí me gusta tener defensa y velocidad en todos mis combates y pues ya no voy a colocar la casilla de inmunidad a la defensa porque se desactiva otra casilla que me parece mucho más interesante y es esta de arriba que esto es principalmente tornado tiene una posibilidad pequeña de causar retroceso si sabemos que suana es un apoyo pero tiene una casilla que le permite tener una habilidad de sabotaje que en este caso es retroceso así que con tornado es el que nos gasta una rayita vamos a poder causar pues retroceso pero no siempre o sea si lo vemos en la batalla hubo momentos en que causé retroceso a Gaia hubo momentos que le causé retroceso a otros oponentes y no siempre pasaba había momentos en que sí había momentos en que no pero si llega a pasar pues bienvenido sea no nos cae nada mal en una buena batalla y ya llenamos el tablero y fíjense lo que me gusta me encanta cuando un tablero queda 60 de 60 porque significa que nada se me escapa así que pues ya estos serían los tableros pensé que iba a durar más bien estos son los dos tableros que recomiendo para dos estrellas si estás empezando el juego y para tres estrellas si ya tienes la tercera copia de suana pues ya tenemos a suana completito así que a disfrutar de ella recordar que también voy a sacar el tablero de doublon voy a sacar el tablero de starmin si te decidiste a tirar la tercera copia por starmin por si acaso también te lo voy a presentar y lo voy a estar sacando entre hoy y mañana así que está pendiente a la red social de youtube nos vemos hasta más tarde quizás yo soy stephen precios chau